¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡La batería no se toca! ¡Yo te toco el bajo! ¡No lo traigo nunca! ¡Bueno, te toco el bajo yo a vos! ¡Y si no lo traigo! ¡Es como si me tocaras el alma! ¡No se puede tocar! ¡No es para catarsis! ¿Sabés qué es armonía? ¡Es un instrumento musical! ¿Entendés? ¡Sí! ¡Estás peor que un chico! ¡Toda la mañana insoportable! ¡Bueno, no! ¡Está bien! ¡No te toco más la batería! ¡No me hablés de los chicos! Estoy preocupado por los chicos. ¡No sé! La gente cambia la gente, ¿eh? Decí que yo nunca te vi con el tercer ojo, ¿eh? Pero sí, la gente cambia. Estás cambiado vos también. ¿Y sabés qué? Me parece que aunque estemos cambiados, en el fondo, somos muy parecidos vos y yo. Somos como las dos caras de una moneda. Sí, de dos pesos. ¿En serio, loco? ¿En serio? ¿No te parece que es una buena causa la nuestra? ¿Eh? Cada uno a su forma y con su trabajo, pero tenemos como un mismo objetivo que es ayudar a la gente. Sí, somos dos superhéroes, como Batman y Robin. Somos una pareja ideal, salvo que no me gustan tus piernas, pero bueno. Facundo, ¿no se puede hablar en serio nunca con vos? Sí, te escuché, te entendí, padrecito. Sí, ya sé. Yo me ocupo de lo físico, vos de lo espiritual. Sí, sí, eso es. No se puede hablar en serio con vos. Sí, somos una buena pareja, ¿no? Porque a mí tampoco me gustan tus piernas y no me gusta esa barba que tenés y te quedan grandes los zapatos. ¿Qué vas a hacer con lo de Flor? Nada, ya te dije. A mí lo que me interesa es que estos pibes tengan como una motivación espiritual y Flor me parece que es la única que ya la tiene de por sí. Y nada, la voy a llevar a una sinagoga. Con una sinagoga es el cura multifacético. Toca el bajo, me toca la batería, es maestro de la escuela. ¿Qué más hace? Le hace la misa, ¿no? La lleva a Bedouin y le hace la confirmación. Si Belén me corta el rostro de nuevo, yo me suicido. ¿Vos me das la extrema opción? No veo la obra, mirá. Hacés milagros también porque en cualquier momento te derivo a Carmen. No sé más qué hacer. ¿Por qué? ¿Estás mejor? No. ¿Será posible? Cada vez que se marcha Belén una de vosotras se pone mala, ¿eh? 36-8. No, estás perfecta, no tenés nada. ¿Estás segura? Mirá que yo en el espejo del baño me vi algo colorado en la garganta, ¿eh? Pero desde que yo tengo uso de razón la garganta siempre ha sido colorada. Pero no, no, Saberio, ya me vi una carnecita colgando. Eso es la campanilla. ¿La qué? La campanilla. Todos tenemos eso colgando en la garganta. No, no, Saberio. Yo te juro que a mí me duele. Ay. Ay, ¿y si se me cae? La cosemos con hilo de matambre. No, 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 ni lo cae. Ay, pero, ¿pero cómo se te va a caer la campanilla? Bueno, era una broma, ¿eh? Sí, era una broma. Vamos, cortala con tus bromas. Se va a asustar. Va a estar todo bien, no te preocupes. Entonces, ¿qué será? ¡Ya sé! ¿Y si cuando estaba durmiendo se me metió una abeja y me picó en la garganta? Pero, ¿qué decís? Entonces, ¿entonces por qué estoy así, Clarita? Seguro que tengo un empacho de garganta. Puede ser, ¿no? Yo tengo una solución. Ya, Madeline. Yo lo sabía. Estoy muy enferma, ¿no? Una inyección. ¿Qué? Claro, yo en mi cuarto tengo una jeringa enorme, así que cura cualquier cosa que puedas tener. ¡Clari! No me llevas a la cama. ¿Sabes? De repente me siento bien. Las raunas. Son las raunas. Ramiro. Ay, Ramiro. Qué largo fue tu viaje. Dichoso vos, hermano, que en la muerte te refugias, eludiendo el peso de la verdad. Mas yo solo puedo ocultar mi maldad detrás de la mentira y el cinismo. No, no, no te preocupes. No, nuestro secreto está a salvo, pues mi boca es tan más silenciosa que tu propia tumba. Mi hora también llegará y me encontrará refugiada tras el manto de la mentira impiadosa. Ay, qué frío hace aquí. Será la muerte que me abraza por detrás, invitándome al sueño eterno. Rolia, decime una cosa. Estoy fachero, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o comiste barro? Ah, no te hagas ese gracioso, nene. Dame una opinión. ¿Tengo facha? Uf, sos un playboy en potencia. Uy, sos gracioso, eh. Es un asunto muy serio. ¿Para qué están los amigos si no? A vos tanto morfi de golpe te oxidó la croqueta, eh. De verdad, ¿qué corcho te pasa? ¿Cómo me quedaría el pelo si me lo corto, digamos, unos dos dedos? A vos la rubia te pegó fuerte. Con tal vez que te dé bola, sos capaz hasta de ponerte corbata. ¿Me quedaría bien? ¿Y si me pongo un arito? Andá a buscar una aguja. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para agujerearme la oreja. Si no, ¿cómo querés que pase el arito? Pará, tonto. Con lo que me decís me estás asustando. Esas cosas son de mina. Lástima que todavía no me creció la barba. Gas. Apagado. Luces del sector servicio. Apagadas. ¿Apagamos las luces generales? Apaguemos. ¿Qué haces de celebrado? ¿Cuántas amas? Ya no van a echar la patada. Tienen que aguardarse. Pará, son chorros. Conozco esos sonidos. Son años de oficio. Ya sé lo que son. No sé mejor que vos, estúpido. Llámame. Te juro que si los agarran no los llamas hijo. Pará. Pero vení a afalar acá, pero me van a echar la pata para nosotros. Che, no será alguno de la barra. Mira, Antonio, si es uno de esos tarados amigos tuyos, yo misma lo acogoto. No es despacio, hombre. ¿No ves que ya me tiene acá? Me duele el brazo. Por favor, le pido. ¡Suélteme! ¿Qué pasó? Este tarado que se quiso trepar con caño, se rebaló, se agarró de la enredadía, se cayó. Con caño y todo. Pero, Piojo, por Dios. ¿Qué quiere ser trapefista también ahora? Hace un tiempo que no me suelta el brazo, le digo que me está doliendo, suéltemelo, no ves que me duele. ¿Qué hacías, Piojo? Cochinada, ¿qué va a ser? Estaba espiándote el degenerado. ¿Otra mancha más para el tigre? Si me da permiso, ahí te lo reviento. No, no, déjelo, Antonio. ¿Es verdad eso, Piojo? No me amenace usted a mí, ¿eh? Clarita. Yo no... Entendeme, no te estaba... No te estaba espiando. Quería... ¿Vos viste como... ¿Conocés a Shospiel? El que... El tipo de Romeo y Julieta, bueno, yo quería ser como lo mismo como que yo soy Romeo. Siempre es así o solamente cuando toma. No, normalmente es peor. Oye, Romeo Cateto. ¿Cómo está ese brazo? Bien, va, va, no me duele. No lo puedo ni mover. Muevo un dedo y me quiero morir. Piojo, vos estás loco. ¿Cómo te vas a trepar al caño de desagüe? ¿Qué vas a tener que pagar? Te podrías haber matado. Si me querías, no lo hubieses hecho como cualquier persona, tocando el timbre. Sí, Clarita. Pero vos te olvidaste del romanticismo, de lo lindo que era en los siglos anteriores, todos los tipos que eran románticos. Además, yo estoy seguro que cuando Romeo hacía las escenas esas que quedaron tan famosas en el tiempo, no se le caían los caños. A mí se me caen, que tengo mala suerte. Ay, Dios de mis carnes, por favor. En la época de Romeo y Julieta no había cañerías para el desagüe, hombre. Ah, ¿y vos cómo sabés? Si no vivías. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué pasó? Descubrieron a Piojo trepándose por un caño en los dormitorios. Seguro que vino a ver a una de nosotras. Seguro que vino a verte a vos, Georgie. ¿Cómo últimamente estás tan interesada en los varones? ¿Te parece? No. Parece que vino a ver a Clarita. Ay, qué lástima. Es un desastre bárbaro. Se cayó con caña y redera incluida. ¡Shh! También parece que se quebró la muñeca. ¡Uh! Hablando de muñeca. Hoy me la rompí. Me estaba duchando y me caí. Y me la doblé. Miren cómo me quedó. Suerte que fue la muñeca sola. Y no tu linda carita. Ay, este var es una risa. Hablando de risa. Ni siquiera me pude herir un minutito hoy. Me dolieron todo el día los cachetes. Ay, pero vos no tenés nada. No te quebraste la muñeca y no te dolen los cachetes. Es todo de la cabeza. Hablando de cabeza. También. Me dolió todo el día. Y encima me acordé de mi papá todo el tiempo. Pero quedate tranquila. El padre Sebastián me prometió que iba a buscarlo por el sur. Y yo estoy segura que lo va a encontrar. Qué casualidad. A mí Andy también me prometió que iba a ayudarme a encontrar a mi padre. Pucha, mi manita. Encima es justo la derecha, que es la única que tengo. Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la única? Sí, bueno, tengo a la izquierda y no me sirve para nada si la muevo mal. A vos no te sirve para nada ni la izquierda, ni la derecha, ni el resto del cuerpo. Oye, ese brazo lo tiene que ver el doctor Facundo, ¿eh? No, 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 no. Al doctor no vayamos. Te pido, por favor. Mirá, yo hago ejercicio de respiración y con eso siempre me curo, en serio. Ay, viejo, no cambiás más vos, ¿eh? Seguro que este siempre es así. No se habrá golpeado la cabeza cuando se cayó. Si este en la cabeza no tiene nada, no llegan a operar, le sacan te la araña. Oye, la muñeca te la tienes que hacer ver. Bueno, está bien, pero ahora no vayamos al médico. Si yo mañana me despierto y me duele, me tomo un bondi y me voy a lo de Facundo. ¿Querés que te la cure, te doy un toquecito y listo? No, está de siempre tan atenta, Matilde. Bueno, basta, basta de conversación, que es muy tarde. ¿Qué haces? ¿Te marchas o te quedas? No, 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 yo justamente te iba a pedir. Este, mirá, resulta que Tommy salió y yo no tengo la llave del departamento. Y además necesito a alguien que me cuide, que tenga un gran corazón. ¿Me puedo quedar con vos? Mira, mañana buscaré un traductor que me explique ese jeroglífico que dice, porque eso español seguro que no es. Pero si te quieres quedar a dormir en el cuarto de los pequeños, que es donde hay camas libres. Esto parece un hotelito, al final. Bueno, a dormir, que al que madruga, Dios lo ayude. Bueno. Bueno, chao, piojito. Chao, chao. Ah, Clarita, Clarita. Yo te quería explicar, Clarita. Mirá que yo no vine acá a espiarte. No, no, ni mucho menos. Lo que pasó fue que quería vigilarte porque, bueno, me enteré del hecho que estuviste con Tommy y ya sé que la pasaste muy mal. Clarita, yo te dije que ese chico no te convenía. No me escuchaste. Está bien, no, no, no me importa. Igual gracias. Pero Tommy es asunto terminado. Pero escúchame. Yo tengo miedo que vos estés mal. Él es muy, muy buen chico. Un chico que es un pan de Dios. Es un poco mujeriego. A todos nos tira del sexo femenino. Pero... Asunto terminado, Clarita, con Tommy. Clarita. No me abrazás. Ven. Vamos. Bueno, me quedaría con ustedes a disfrutar de esto. Que veo que están muy lindos, se están riendo, se están cargando. Ustedes dos no me gusta nada. Pero me duele un poco la mano. Tengo esto que es una empanada gallea. Me voy a ir a ver a Facundo a ver si me quedo. Te acompaño, te acompaño. A ver si todavía te perdés. Ah, muy graciosa. Muy graciosa, Babys and Badgers. ¿Qué le pasa esto? Se quiere hacer el actor, pero es un cabroncete. Se ha equivocado de papel. Él quería hacer de Romeo. Y le ha salido Tarzán. Con Liana y todo. Al colgarse resulta que era un caño de desagüe y se vino abajo. Bueno. Bueno, menos risa. Que el padre os ha venido a buscar para llevaros a misa, ¿eh? Yo nunca fui a un templo. ¿Nunca te llevaron a una sinagoga? No. Bueno, yo te voy a llevar a una, ¿sí? Tengo un rabino amigo que es muy macanudo y te va a tratar muy bien. Primero vamos a misa con ellos y después te llevo, ¿te parece? Sí. ¿A dónde vamos? No hay algo más divertido para hacer. Hoy es domingo. ¿Es obligación ir? No, va al que quiere. Bueno, entonces me quedo jugando al fútbol con Tamara y con Roña. Yo sí quiero ir. Quiero ver cómo se visten las chetitas para ir a misa. Pensándolo bien, yo también voy a ir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Facundo. Me da mal que te encuentro, por Dios. Pero, ¿cómo ves? ¿Esta hora qué es? ¿Vos estás enfermo? ¿Qué estás? Pero qué, sí, estoy enfermo. ¿No ves cómo tengo la mano de habilidad insensible? Pero si no tenés fractura expuesta, te mato. ¿Cómo vas a venir a esta hora? No soy traumatólogo. Estuve operando toda la noche yo. ¿Qué operando toda la noche? ¿Quién te va a creer eso a vos? Operando toda la noche, ni lesionado te lo creo. Bueno, cuando estoy despierto miento mejor. ¿Qué haces? ¿Pasás o te quedás en la puerta? Bueno, está bien, paso. Está clarita abajo, te mando un saludo. Ah, bueno, la podemos invitar a subir, a tomar un cospetín, a ver unos videos. No, no, no digás, no digás, video, querido. Justamente la palabra video, que es por lo que empezó todo mi problema. ¿Qué es esta? ¿Qué te pasa? Nada, ¿viste? ¿Viste? ¡Pará! ¿Qué sos, camionero o sos doctor? Vengo para que me trate un ser profesional. Escuchame una cosa. ¿Vos lo conocés a Josspier? ¿Josspier? ¿Quién? Yo, el... Sí, chiquispiades, sí. Bueno, no sé cómo se llama el tipo, pero es el que escribió Romeo y Julieta, quise hacer una escenita de esas, me subió un caño, me trepó en una enredadera y bueno, ya ves el final. ¡Al! ¡Pará! ¿Quién era Julieta? ¿Puedo saber nombres? No, no te puedo, no te puedo dar pistas de quién es. Una sola te doy, no era Julieta Magaña, no. ¿Y Romeo era vos? ¿Quién hizo el casting? ¿Qué? Que había una cola larga en el casting. Y además, ¡pará un poco! ¡Vos sabés que las chicas, las chicas me acosan. A mí, te cuento, te cuento. Las chicas me acosan y los padres también me acosan, pero los padres de otra manera. ¿Sí? ¿Te quieren romper la cabeza? No. ¿Me están buscando? Más o menos. Escuchá una cosa, Toquetón. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? Jamás, vivís a dos cuadras, querido. Sí, pero estoy prófugo, soy víctima del amor, me tenés que entender. Estoy con muchos problemas. Cuando se cayó la enredadera, se vino toda la mampostería abajo, todo el revoque de la casa esa. Y el viejo me va a estar persiguiendo para el arreglo. Está bien. ¡Ay, pará un poco! ¿No es esta? Sí, pero se copia. Fue de un ataque de alta presión, pero no es la primera vez que le pasa. ¿Pero vos creés que se va a recuperar? Sí, despreocupate. Facundo es un médico excelente, la va a sacar adelante. Sí, bueno, pero según él, el cuadro es bastante delicado, ¿no? Bueno, cuando murió tu papá ya estaba muy angustiada y encima no se pudo comunicar con ustedes, se tuvo que bancar todas las presiones. Es que íbamos de una ciudad a otra buscando a mi hija. Yo... yo les escribí, pero las cartas me vinieron de vuelta. ¿Y a dónde las mandaste? A la dirección que me dio Martín, en Londres. Claro, es que no fuimos a Londres. Cuando llegamos a Madrid, Martín decidió ir directamente a Suiza, siguiendo las pistas falsas que mi padre nos dio. Sí, pero vos le escribiste a mi tía. Sí, también le escribí a mi tía, pero ella se había mudado y no las recibió. ¿Y Martín? ¿Por qué no me escribió? Bueno, él estuvo muy ocupado, vos sabés, entre el trabajo y el tema de mi hija... Gaby, eso no es una excusa. Cuando... cuando alguien ama a una persona, no sé, trata de luchar, de mantener ese amor vivo. Él no me escribió... bueno, eso es una respuesta. Belén, mirá, yo creo que... él todavía te ama. Sí, creo que sigue enamorado de vos. ¿Sabés qué? Yo no. Yo no estoy más enamorada de Martín. Bueno, eso no te lo creo. Cuando se fue feliz, aunque sea por un momento, no se es libre de olvidar. No se puede olvidar la felicidad. Ese es el problema. Yo lo amé mucho a Martín, pero no fui feliz con él. Y... Bueno, no sé, el destino nos jugó una mala pasada. Cuando escucho a una mujer hablar así, creo que hay otro hombre en su vida. ¿Quién es? Es verdad, estoy empezando a pensar en otra persona. Oye, acá no hay imágenes ni figuras de Cristo como en tu iglesia. No, en los templos judíos no hay imágenes religiosas. Pero ves, allá adelante está guardada la Torah. ¿Los mandamientos? Exactamente, los mandamientos son las tablas de la ley escritas por Moisés. Todos los templos tienen guardadas ahí la Torah, que están escritas a mano sobre unos pergaminos. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Y quién es ella, Sebastián? ¿Un refuerzo que trajiste para ganarme al ajedrez? No sé, pregúntale a ella. A ver, ¿sabes jugar al ajedrez vos? No. ¿Es obligatorio? No, no, no es obligatorio. El ajedrez es un placer del cual el padre Sebastián y yo disfrutamos de vez en cuando. ¿Cómo te llamás? Florencia Brugner. ¿Y usted? Samuel Janowski. Mucho gusto. Mucho gusto. Brugner, ¿de dónde sacaste a mi nueva amiguita, Sebastián? Ella vive en un hogar y es la única ovejita perdida a la que no puedo guiar espiritualmente. Y pensé que tal vez vos podías ayudarme. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Esto? Esto se llama kipa. ¿Kipa? ¿Y yo también tengo que usar ese sombrerito? No, no, no. Yo lo uso acá adentro en señal de respeto a Dios, ¿sabes? Pero las mujeres y las niñas no lo usan. Yo cuando cumpla los doce años voy a festejar mi batme, ¿va? ¿Puedo? Claro que podés, ¿cómo no? Ha llegado al lugar indicado y de la mano de un buen pastor. Y dije buen pastor, no dije buen jugador. No propagues rumores falsos. No alientes al que sostiene una causa injusta dando falso testimonio. Éxodo 23.1 Exactamente, mi querido y mal perdedor hermano. ¿Son hermanos? No, no de sangre, pero no hace mucho el Papa declaró que los judíos y los católicos somos hermanos en la fe. Clarita, que lo vas a matar. ¿Qué parte estás a ver? ¿De la mía o de la de este perfecto desconocido? ¡De la razón! Yo te creo. No, no es para nadie. Clarita, no la conocía. Por favor, tú de una trampa. Es todo, floca. Escucha lo que tiene que decirte. Escúchalo. Todos los hombres se han cortado con la misma tijera. Ahora lo vas a defender. Dios, te estoy a matar. ¿Dónde te has robado el discurso? La gente te estoy a matar, soy yo. Ven, vamos. Para, para. Clarita, que te van a dar 500 años de cárcel. Por favor, compostura. Moca, saluda bien, saluda bien. Hola, hola. ¡Georgi! Ay, me moría de ganas de conocer a mis ahijaditos y llevarlas yo misma a su hogar. Ay, además les compré unos regalitos, ¿sí? Unos regalos de bienvenida. Ay, qué primor. ¿Cómo puedo manejar este ñoca? Ay, mi amor, pero si para eso lo tenemos al chofer. ¿Qué es, chelo? Yo puedo ser tranquilamente el chofer. Mosca, tranquilo. Pero mirá qué flor de ñoca. ¿Cómo? ¿Qué? Qué bello auto. Muy lindo, lo estoy detallando brevemente. Bien, bien, mosca, sí. Bueno, saluden a quien va a ser a partir de hoy su madrina, la señora Enriqueta Linares Pinto. Hola, hola, ¿qué tal? Vayan, vayan subiendo al auto. Qué amor. Mirá lo que es esto, parece un departamento. Les falta la cocina y el ñoba y vivimos con unos duques acá. Vene, Guille. Esta madrina me está empezando a caer muy bien. Y eso, que todavía no nos dio los regalos. Dale, entra, entra. Vamos, vamos. Parece que los jóvenes de hoy no tienen mucha comunicación. ¿Podés cortar, Clarita? No te queda más nada que tirar, por favor. De mí, no se burla nadie. Clarita. ¿Me vas a pegar a un hombre herido? ¿Qué es este? A un hombre, a un medio hombre y muy mal herido. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tú te sumas a la bataola también. Este es el culpable de todo. Te voy a macijar a vos. Y ojo, no te metas, porque es mi amigo. Además está herido. Soltalo. Sí, estoy en mi lado. ¿Cómo te voy a volver a hablar? Aparte del brazo va a quedar todo y te voy a reventar. Bueno, escuchame una cosa. ¿Vos que estás enojado por lo de la chica? No, lo de la chica. ¿Te acordás de la clase de teatro? ¿No te acordás? Entonces lo que Tommy dice es verdad. ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Vos qué decís? ¿Qué decís? Que yo no me acuerdo de nada de ninguna clase de teatro. ¿De qué hablas? No, de la clase de teatro. Que la chica que fue a tu casa. No, es una chica. En serio, Tommy. Es un chico, es un actor, amigo mío. Que va a ser tutsi dos. Entonces es el personaje de mujer. Pío con Odival, por favor. Yo la vi. No trates de defenderlo. En serio, Tommy. No te enojes conmigo. Si nosotros somos hermanos. Nos prestamos la ropa. Nos cocinamos. Basta, basta. Cállate la boca. Son uno peor que el otro. No quiero volver a verlos. Por lo menos por un año. Dejala, dejala, dejala. Parece que esta vez va en serio. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Es el día de los Fraga hoy. ¿Qué? ¿Piás bandudo por acá? ¿No te contó lo que le pasó? Que se cayó lo de la mano. ¿Qué le pasó a la mano? Nada, él ya te va a contar, supongo. Ay, no me digas que estuve haciendo otra de las suyas. ¿De qué? No, no sé. Él te cuenta. La mano está perfecta. Como médico, te lo digo. Adelante, por favor. Tenía ganas de verte. Bueno, yo en general tengo ganas de verte. ¿Ya desayunaste? Sí, con Gaby, en la de Carmen. Bueno, esa es la razón por la que vine. Ah, viniste por eso. Yo pensé que querías verme a mí. Qué tonto. No, estoy preocupada por Carmen. No sé, ayer estuvo fantaseando mucho, diciendo muchas incoherencias. Lo nombró Ramiro 20.000 veces y... Y me parece que sabe algo del secreto de Gaby. ¿Quién es la hija de Gaby? Sí, sabe mucho más de lo que aparenta. Y puede ser, si vivía con el hermano, ya tiene que saber. Otra cosa. La otra vez que se descompuso estaba con Matilde. Bueno, descubrí que esta vez estaba con el hermano de Matilde. Esos dos son raros. Yo no sé, yo tengo la sensación de que tienen que ver con el estado de Carmen. Se paseaba por el living en penumbras, diciendo incoherencias. Algunas de las cosas que decía parecían tener sentido. ¿Te quedaste a dormir ahí? Sí, se lo había prometido a Gaby. Pobre Andy. Le había dicho que lo iba a ir a ver al debut en el pub. ¿Qué haces en el pub? Está reemplazando a Tommy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a vivir ahí? No, no. Fui ayer porque Gaby me lo pidió. Estaba preocupada. Pero estoy con todo el tema de Milly. Bueno, le pedí a Andy que rastreara unos datos sobre ella. Y apareció una pista en Concordia. Íbamos a viajar ayer después de la función. ¿Con él? Sí. Sí, porque hay una persona que nos puede decir algo sobre los padres de Milly. ¿Y no puede ir él? Bueno, yo conozco mejor la historia de Milly. Además, íbamos a estar un día. O sea, que iban a pasar la noche allá. Si no pasaba lo de Carmen, ¿cómo hacían? Perdón, ¿qué estás insinuando? Perdón, ¿dónde iban a dormir? ¿Por qué pensás estupideces? Perdona. ¿Hablaste con Gaby? Sí. Sí, hablé de muchas cosas. ¿De Martín? Sí. Le dije que ya no lo amo. Bueno, ¿tienen las mochilas preparadas? Sí, pero me voy a ver como una tarada dentro de ese guardapolvo. Tamara, no empecemos, ¿eh? Mañana al colegio. Ya tuviste bastantes vacaciones. Ay, sí, pero los chicos no van y nosotras sí. No. Mi amor, ya te lo expliqué. Ellos están más atrasados que ustedes y necesitan estudiar más. Ellos no pueden ir al colegio. Ellos no pueden y yo no quiero. Encima me tocó un grado de chicas más chicas. ¿Seguro? Que son todas unas taradas. Bueno, eso es un prejuicio. El hecho de que ellas sean menor que vos no quiere decir que vos no te puedas hacer amiga. Yo tampoco quiero ir. No conozco a nadie y tengo miedo de que se burlen de mí. Hombre, ¿y por qué se van a burlar de ti? Porque siempre lo hacen. Bueno, eso también es un prejuicio. Mira, la gente no siempre se comporta igual, ¿sabés? Yo estoy seguro que cuando tus compañeros te conozcan te van a querer mucho a vos. Claro que sí, pequeña. Si tú eres una niña adorable. Te juro y te recontrajuro que no miro nunca más a una mina si vos no querés. Pero déjame pararme, por favor, que me duelen las rodillas. ¿Y de los moretones? ¿Cómo estás? Todavía tengo una marca acá del plato que me tiraste, pero... Yo quiero que sepas que yo no tuve nada que ver. Fue culpa de Piojo, de una pavada que se mandó él. Echale la culpa al pago. Bueno, ¿me puedo levantar que me duelen las rodillas? Si por mí fuera te pondría maíz, así te duele más. ¡No! ¡Más dolor del que tengo! Ya tengo herido el corazón, Clarita. Parece la letra de una de tus canciones. Bueno, si me perdonás yo te invito un día al pub y te dedico una canción de amor para vos. ¡Alegría! ¡Cocinemos con alegría! ¡Cocinemos con alegría! ¡Cocinemos con alegría! El chef Saverio va a cocinar, y cada chufa me va a ayudar. Tú la espinaca. ¡Cacacacacacaca! Tú el alcaufí. ¡Chi! 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 La berenjena y el perejil. Luego la torta vamos a hornear y cada chupa la va a probar Tú el merengue, el chocolate, ate, ate, pa' los huevos y tú los bates Se armó la fiesta de la cocina, la bailan todas las chiquititas Pero una banana, taca, 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 corto una manzana Herio, 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 me pongo muy serio Quiero más té Ya te tomaste como diez, tía Entonces que venga Edelmira y me lleve al baño Y claro, con tanto líquido Ay, estoy aburrida ¿Por qué no juega un solitario, señora Carmen? No, ahora que llegó mi sobrina no tengo ganas de jugar solitario Desde que llegué no me diste respiro, tía Señorita Gaby, salga tranquila, salga tranquila, aproveche para descansar Yo me quedo a cuidar a la señora Carmen ¿Estás segura, Matilda? Segura, tranquila, señorita Tía, voy a aprovechar y voy a ir un ratito a la iglesia, ¿sí? Sí, pero no quiero quedarme con Matilda ¿Pero por qué dices eso, señora Carmen? Yo tengo tantas cosas para hablar con usted No te preocupes, no te va a pasar nada, ¿sí? Enseguida venga Yo voy a hablar de muchas cosas Y usted me va a escuchar ¿Y todo esto? Y son algunas pavaditas que traje para mis dos ahijaditos Sí, algunas pavaditas, ¿no? Acá debe haber hasta cassette de computadora Lástima que no tengamos computadora, ¿no? ¿Cómo que no tienen computadoras? Ah, esto no puede ser La tía Enriqueta les va a comprar computadoras para que se entretengan mis ahijaditos Bueno, pero las pueden usar ustedes Para todas las computadoras, ¿no, Enriqueta? Ay, sí, Georgie Of course ¿Usted quién es? Es medio raro, ¿no? No, no es raro Mi amigo Guilla ¿Esto qué es? Bueno, alguna ropita que les compré Porque cada día los quiero ver más lindos a mis ahijaditos No, esto no es para nosotros No, es verdad, es muy fino para ellos Mejor nos quedamos nosotras con todo eso ¿No, chicas? ¡Ay, carajo! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ciro! ¡Calma! ¡Cállate para todos! ¡Va, para todos! ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Agarren ahí! Bueno, entonces, me perdonás, Clarita Bueno, está bien Por esta vez pasa Bueno, entonces Cerramos la paz con un besito, chiquito ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, vos? Dale, un besito, chiquitito No, 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 no Yo soy una dama Tiene razón el piojo, ¿eh? Vos sos un cara dura Soy un poquito travieso Pero dale un besito chiquito No pasa nada ¡Chupa, chupa, chapa! Chupa tiene cara rara Encima no sabemos nada, Adel Porque ni abrió la boca Es mejor que vos Que cada vez que lo abrís decís estupideces Además somos muchas mujeres Ya que si yo mixto que entre varones Sí, pero no esos varones Nena, ¿lo estás diciendo por mi hermano? No, lo estoy diciendo por el otro Ah, y aparte si mi hermano lo trajo Debe ser buen pibe Así que cerrá la boca Estoy de acuerdo con vos, Jimena Al que se le ocurra tocar a los varones Yo le dibujo la cara en la mano Y yo le dibujo la otra en la mía ¿Cuántos años tenés, mosca? Trece ¿Y vos, Guise? Me parece que trece también ¿Cómo que te parece? ¿Que dices tu cumpleaños? No sé Siempre llovía Claro ¿Y Sabril? Mosca, Guise Escriban aquí Su nombre y apellido ¿Algún problema, Guise? Escribe tu nombre Creo que vamos a tener problemas, Andy Guise Guise no sabe leer ni escribir No me come No me duerme No me va al baño Yo estoy preocupadísimo Ni el juguito que usted tanto le recomendó se toma Ay, Dios mío Ese chico así se me va a enfermar Pero, ¿qué es lo que le pasa? Mire, doña Enriqueta Usted, por favor No me vaya a deschavar No le vaya a decir nada Porque yo, si no, me quiero morir Pero siento que es mi deber como ciudadano Como individuo, como amigo Informarle esto ¿Me entiende? Además yo lo quiero mucho a él Y lo veo muy solo Que sufre con esa soledad Parece una isla Entonces yo digo Bueno, por ahí usted le puede conseguir una chica Se la puede presentar a una chica Que lo consuele Que lo quiera Que es tan importante El sentimiento de querer Bueno, pero chicas Tommy, mi Tommy siempre tuvo tantas amigas Tantas chicas Es más Te voy a contar Y que quede entre nosotros La de disgustos que me ha dado ese chico Con tanta aventura Más aventura que chatrán, ¿no? Pero ahora es distinto Ahora cambió Yo me puse en campaña Y dije, lo enderezo, lo enderezo Pero se me fue la mano Me quedó como una tabla ¿Me entiende? Ahora tengo miedo que sea cura Ay, no, por favor Para tanto, no Bueno, pero te agradezco tanto Tanto que me hayas contado esto Porque así yo puedo tomar cartas en el asunto Y voy a organizar una gran fiesta Una fiesta donde vayan las chicas Más monas y más ricas de nuestra sociedad Yo quiero creer que entre tanta chica Voy a encontrar alguna Que se merezca un Linares Pinto Y oiga, doña Enriqueta Entre tanta chica Habrá una que se merezca un pie Tiene que vender el hogar Hágale caso, señora Mira que mi hermana es brava, ¿no? Y entran razones Yo sé lo que le digo Y vos, Matilde, por favor Aflojá un poco con la señora No, no, no Yo no puedo vender nada Pero tengo un plan mucho mejor No, no, no Yo no tengo confianza en sus planes Yo quiero la guita en efectivo Yo sé cómo quedarme con todo Y sé lo que estoy diciendo ¿Qué se trae entre manos, señora? No quiero descapitalizarme Perdiendo el dinero de mi hermano ¿Y cómo va a ser para que no se le escape la guita? Y ahora Ahora que Gaby llegó Sé cómo administrar el dinero de los Morán Es muy fácil enloquecer a Gaby Y después quedarme con su frutuña ¿Eh? No, jamás ¿Qué es esto? La ruina de Constantinopla Dentista urgente, hermano ¿De vacunas cómo andamos? Perfecto ¿Cómo? Perfecto, sí, tengo todas ¿Sabés las veces que me pincharon la colita? Las tengo como un colador A ver ¿Y usted, jefe, cómo anda? ¿La salud bien? No, no le preguntes Yo soy su representante Así que yo contesto ¿Ah, sí? Yo mañana quería que viniera al consultorio a desayunar Para hacerle unos análisis Y tengo que preguntarle algunas cosas ¿Va a tener que contestar? No, pero vas a gastar tu tiempo al Divino Botón No habla con nadie Solamente con Mua ¿Con tu A? Bueno, entonces van a tener que venir los dos Está bien Yo pregunto sobre él Y contesta el que puede ¿Sí? Bueno, me voy Chao Estuve pensando en lo que me dijiste ayer Y no me parece bien lo que le hiciste a Gaby ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que aunque lo quiera justificar No le dijiste la verdad No le dijiste lo que Ramiro dijo Y a mí no me parece bien No me parece ético A ese juego yo no juego más O se lo decís vos O se lo digo yo No me parece bien lo que le hiciste a Gabyro No me parece bien lo que le hiciste a Gabyro No me parece bien lo que le hiciste a Gabyro No me parece bien lo que le hiciste a Gabyro